Ellos Ellos que van a morir primero Ellos que portan en la sangre predecible su viaje de extremo sufrimiento Ellos nos van a dejar primero Ellos que tienen la certeza de lo que están viviendo El rechazo y el miedo Si, el rechazo ignorante inconsciente de la gente en el peor acto degradante sin rasgo de humanidad Si tienes sida un hermano que acude el amor por el amor Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Abre tu corazón Corazón Bien Hay que abordar el tema Vamos Hay que aceptar el hecho Incorporarlo Aprender Lo que trae consigo Lo que trae consigo Si, la verdad sos la llana No querer verla de frente No sirve el amor y el sexo No sirve la moral y el sexo Solapados Octaculizando Si tienes sida un hermano Si tienes sida un hermano Que acude el amor Por el amor Abre tu corazón Abre tu corazón Corazón Abre tu 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 corazón